Amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, Rodrigo Lara. Bienvenidos a Club de Triunfadores. Muchísimas gracias, primero que nada, por estar sintonizando este video podcast inspiracional, donde siempre traemos invitados exitosos, futbolistas o gente que nos va a inspirar, nos va a contar sus historias de éxito. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, un mexicano, un joven soñador que desde hace años ha estado dedicado 100% a las redes sociales, su canal de YouTube, Instagram, Twitter. Es un apasionado del fútbol, es una persona que le ha dado todo el fútbol, ha podido viajar, ha podido entrevistar a grandes celebridades del fútbol mundial, ha estado en Copas del Mundo. Él es un crack en todos los sentidos de la palabra, no solamente en la cancha y con un toque sensacional, sino tan bien como persona, es un gran amigo, es un gran hijo, es un gran hermano y todo lo demás. Es un crack en todos los sentidos de la palabra. Él es mi querido Super Saiyajin Blue, el buen Israel Gabriel, el Cheymar. ¿Cómo estás, mi querido Isra? Mi querido Rodrigo, Lara, muy bien, carnal. Pues un gusto saludarte nuevamente. Ya tenía un ratote sin verte, digo, a distancia, sin saludarte, así que muchísimas gracias por la invitación y aquí andamos a la orden, ya sabes. No, pues muchísimas gracias por tu tiempo, mi querido Isra. Yo creo que no nos vemos desde el mundial de Rusia, ¿no? ¿Te acuerdas cuando andábamos ahí en la calle de las luces en Rusia? Fue un desmadre que se armó ahí, ¿no? Se armó, se armó coqueto el asunto ahí con... Pero sí, justamente en Rusia fue la última vez que te vi. ¿Y qué has hecho en ese entonces, después del mundial para acá, ya más de dos años? Cuéntanos un poquito cómo te ha ido después de Rusia, qué has hecho en estos dos años, otros viajes que has hecho. Pues mira, la verdad, sí, 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 he tenido la fortuna de salir por ahí y conocer gran parte del mundo. Gracias, como lo comentabas tú, gracias al bendito y más hermoso deporte del mundo mundial, el fútbol. Justamente después de Rusia, por ahí se armaron algunas actividades de Champions League. Tuve la oportunidad de viajar a finales de Champions, antes de todo esto de pandemia, que lamentablemente nos pegó a todos, justo lo estábamos hablando antes de comenzar la transmisión. Pero actualmente, pues sobreviviendo, carnal, sobreviviendo como todo el mundo, tratar de sobrellevar esta pandemia, de que ojalá ya termine pronto. Y pues nada, proyectos después del mundial, para responder específicamente a la pregunta, videos sobre Champions League, es lo que he hecho más. Cuéntanos un poquito, le voy a contar un poquito a la gente que a lo mejor no te conozca uno que otro, pero obviamente eres más famoso que el mismísimo presidente de México, mi querido Isragol. Tienes más de casi llegando a los dos millones de suscriptores, muchísimos seguidores en Twitter, muchísimos seguidores en Instagram. Pero antes de que lleguemos a todo esto de las redes sociales, me gustaría preguntarte en dónde nace tu amor por el fútbol, en dónde empezaste a jugar y por qué te entró este bicho tan hermoso por seguir el fútbol. Mi amor por el fútbol nació gracias a mi papá, cuando yo tenía, cuando iba en primaria, unos seis, siete añitos por ahí, me empecé a dar cuenta que era más o menos bueno con el balón, entonces de ahí le empecé a agarrar más gusto. De repente mi papá me invitaba los domingos a echar la cáscara con sus amigos, digo ya con puro señor, y era el único chavito yo ahí jugando. Ya sabes, yo creo que varios de los que jugamos actualmente, actualmente aplicamos esa de jugar siempre con mayores, como para agarrar un nivel ahí sabroso y de repente pues ya destacabas ya con jugadores de tu misma edad, ¿no? Entonces, pues sí, desde los seis años, mi querido Rodro, he jugado y hasta el día de hoy no he dejado de patear la pelota, ¿tú crees? Oye, en tus videos has podido retar a muchísimos grandes futbolistas de primera división, los pones a retar y les ganas, o sea, muestras en tus videos que tienes muchas veces hasta más técnica que los mismos jugadores profesionales. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sacaste tanta técnica? ¿Cómo la entrenaste? Y cuéntanos a lo mejor un poquito a quién le has ganado. Pues le he ganado a un tal Rodrigo Lara, también no sé si lo vi que le dimos sus clases también, cómo no. Pues sí, mira, la verdad es que he tenido la fortuna también de grabar con varios futbolistas nacionales e internacionales. Este como reto o este video que se llama Circuito, o sea, es un circuito, antes fútbol por la banda, ahora Circuito Clínica de Fútbol, pues es eso, son varios, una serie de retos cortitos, ya sabes, de darle al travesaño, meter gol olímpico, este, meterla en un aro, o darle algún objetivo, o sea, retitos cortitos, pero que la verdad te exigen un poquito ahí de técnica individual, la mayoría, y por ejemplo, si no mal recuerdo, el último que grabé con un jugador internacional mexicano, pero de los Wolves, Raúlcito Papá Jiménez, que le di su revancha en Wolverhampton, pero ya le había ganado acá en Coapa, y le volví a dar con todo allá en Inglaterra. Entonces, es un tipazo, o sea, hay jugadores, no voy a quemarlos por esos jugadores que me dicen, oye, pero si me vas ganando, mejor no lo subas. Entonces, imagínate, Raúl Jiménez es uno de los que me dice, este, no, sí, sin bronca, yo te voy a ganar 10-0, o al revés, súbelo como va, y sin bronca, el chiste, y qué bueno que entiendan el mensaje, el chiste nada más es pelotear, echar el coto ahí, es que la gente conozca como el lado B del futbolista, no solamente jugando los 90 minutos, entonces, del último que recuerdo, y uno de los mejores recuerdos es Raúlcito Jiménez, acá en México, con varios de Monterrey, Cruz Azul, León, entonces, este, pues me ha ido, me ha ido bien, punto de 20 circuitos, como 10-10, 15-5 por ahí a favor de clínica de fútbol. Excelente, y cuéntanos cómo nace tu pasión por empezar a subir videos, por grabarte, digo, nosotros nos conocemos, gracias a nuestro buen amigo Gabriel Montiel, alias el Whatever Tomorrow, donde tú también empezaste con él haciendo videos, yo también empecé con él haciendo videos, Gabo fue un impulsador de nosotros, pero antes me imagino que también tenías esa incertidumbre, yo me acuerdo que estudiabas también Ciencias de la Comunicación con Gabo, y cuéntanos ese proceso que te lleva a empezar a agarrar la cámara, empezar a editar, empezar a subir videos a YouTube. Exactamente, lo dices muy bien, Rodro, es un proceso, es todo un, pues sí, un proceso ya de más de 12 años, estoy haciendo justo la cuenta, llevamos más de 12 años que conocemos, que nos conocemos todo el crew, el Tomorrow Crew, Luisito, Félix, Cristian, Fede, Güero, Gabo, Alex, también el Alex Montiel, empezamos haciendo videos como para la carrera, ya sabes, haciendo como cosas de radio, cosas de cinematografía, cosas como cortos, cositas así, pero se nos daba de repente hacer como comedia, entonces vimos que la gente le empezó a gustar, y ya nos fuimos yendo por ese lado, y hasta que lo formalizamos, todavía seguíamos estudiando la universidad todos juntos, pero lo formalizamos a tal grado que ya nos fuimos con una casa productora, nos fuimos a vivir todos juntos, digo, tú eres testigo fiel de todas nuestras patoaventuras, pero sí, totalmente, eso es un proceso que lleva años, no nació la buena o mala fama que tenemos actualmente de la noche a la mañana, y pues ahí seguimos, digo, ya estamos de a fósiles, ya estamos de abuelitos de redes sociales, pero aquí seguimos todavía. Sí, siguen siendo los cracks, a ver, Isra, y cuando tú estabas estudiando y empezando a hacer todos estos videos para la escuela, en realidad, ¿qué es lo que soñabas? ¿Dónde te veías? ¿Qué querías hacer estudiando comunicación? ¿Querías estar a lo mejor en una cadena de deportes o en dónde te veías? Sí, totalmente, tenía la cosquillita desde un inicio, estar narrando partidos, estar como detrás de cámaras, de viajar a los partidos nacionales e internacionales, siempre eso fue lo que me llamó mucho la atención, y digo, sin querer, sin meterme como tal, o sin meterme de lleno a una empresa dedicada a eso, pues vivo, vivo del fútbol, entonces se me ha dado ahí poquito las cosas, hablando de mi canal de YouTube, igual ya llevo como unos seis añitos, y en base a eso, perdón, me están diciendo saludita de este lado, eh, discúlpame, Rodro. Ok, salud. Saludita, nada más para afinar garganta. Provechito, provechito. Pero sí, gracias, pero sí, vivo, vivo del fútbol, pero siempre tuve la cosquillita de estar viajando, siguiendo a mi equipo, siguiendo a partidos, siguiendo transmisiones de fútbol. Y luego, ¿cómo nace este canal de YouTube? Que primero era fútbol por la banda, y después se convirtió en clínica de fútbol, pero, digo, al principio solamente tú estabas dedicado para hacer los sketches y los videos con Gabo, y el crew, y el Whatever Tomorrow Crew, y de repente, pues, te surge la chispa, ¿no? Por empezar tu canal de fútbol, por independizarte más que nada, y por hacer realmente lo que a ti te gustaba, lo que te apasiona, que es el fútbol, ¿no? ¿Dónde nace, y por qué le pusiste esos nombres, y en principio, ¿cuál era tu idea? Nace aproximadamente, como te digo, unos 6, 7 años, un poquito más, un poquito menos, de repente, con todo el crew, específicamente con Gabo, que también es futbolero, que también es pambolero, ya habíamos ahí como rebotado ideas de abrir un canal de fútbol. Entonces, este... Digo, sobre todo que tenemos también series, y una serie llamada Pelusa Caligari, que también habla sobre fútbol, entonces, yo creo que eso todavía impulsó más, o me impulsó más, a ya abrir mi propio canal de fútbol. Digo, además, de que cada integrante también... No se apartó, pero más bien, cada integrante hizo también su propio canal, aparte de estar todos juntos en el crew. Entonces, unos hicieron de cine, otros de gaming, otros hicieron con la comedia, otros de acá, y yo me fui al deporte, me fui al fútbol. Y fue eso, fue con un impulso de Pelusa Caligari, varias pláticas con Gabo, y que cada quien también abrió su propio nicho. Exactamente. Y has tenido la gran oportunidad de, como mencionaste antes, de competir, y de traer a varios invitados, en tu reto de clínica de fútbol. Cuéntanos algunas anécdotas que tengas, porque te ha tocado también estar en finales de Champions League, o inclusive también jugar Copas del Mundo, de Tech Ball, representando México. Unas experiencias que la verdad, no te las hubiera dado ningún otro trabajo. Si tú hubieras trabajado a lo mejor en Fox Sports, o en ESPN, no hubieras tenido esa independencia, o esa labor que tú puedes hacer solo, nadie te iba a mandar, porque a lo mejor hubieras tenido un jefe. Pero cuéntanos a lo mejor alguna de las anécdotas más bonitas, que te ha tocado vivir durante todos estos años. Ah, ya me pusiste a pensar, es que sí hay, sí hay varias. A lo mejor ahorita se me olvidan algunas, pero la más reciente, fue, y yo creo que la más emocionante en lo personal, fue jugar al lado de Andrea Pirlo. Fue justamente en una final de Champions League, cuando se enfrentó Liverpool contra el Tottenham, y al día siguiente, por parte de mis amigos de PlayStation, me invitaron a vivir la experiencia de jugar un partido ahí mismo, en el Wanda, entre amigos de Pirlo, porque yo era amigo de Pirlo, y amigos de Yaya Tobré. Entonces, esa es una de las más bonitas experiencias que he tenido, tocar el balón con cracks de la talla de Pirlo, pues conocer a, hubo un evento muy específico de Nike hace como tres años, en el cual yo hice un en vivo, y recibía a todos los invitados, y eran un chingo de futbolistas, yo los recibía en mi transmisión en vivo, ¿no? Y eso fue aquí en Londres, ¿no? Fue aquí en Londres. Eso fue en Londres, exactamente, sí, sí, tiene como unos dos, tres añitos, esa es otra de las experiencias que nunca voy a olvidar, recibir a tantos, tantos futbolistas seguiditos así, de la talla de Hazard, de la talla de Neymar, de la talla de, ¿quién más estuvo por ahí? Pulisic, varios, digo, y también, también jugadoras, también estuvieron varias jugadoras, como Lucky Martens, entre, entre otras, pero esa es una de las experiencias también que nunca, que nunca, nunca voy a olvidar. Y, y hay más, pero para acordarme de todas, está cañón, en Copas del Mundo, justamente en esta de Rusia, tuvimos la fortuna, como yo voy, como por parte de la selección, pero del tema digital, ya sabes, un día antes del México-Alemania, jugamos fans, o así simples mortales, mexicanos, contra alemanes, igual nos rentamos, rentamos una cancha ahí, este, en la misma ciudad, en Luzniqui, y jugamos contra Alemania, y les dimos, les dimos con todo, y al día siguiente, les volvimos a dar. Entonces, esa es otra experiencia que, jugar fútbol, soccer, contra otro país, precisamente, en, en un país extranjero, es lo que, lo que, lo que más también me, me ha gustado mucho mi rodró. Era como jugar un mundial, pero, en otros niveles, ¿no? Exactamente. Estabas cumpliendo un sueño, yo creo, de la infancia, y luego también, obviamente tienes una gran técnica, y gran fútbol en tus pies, eso te llevó, a probar suerte, en tratar de ser futbolista profesional, ya un poco, ya con edad, un poco ya más grande, ¿cuántos años tenías, cuando llegaste a los súper, fabulosos, y, galácticos, y campeones, murciélagos, de Guamuchil, Sinaloa? Los murciégalos, ya tenía como 34 años, cuando llegué, a los murciélagos, pero así me sentí, así me sentí, la verdad es que tenía 25, y Gabo tenía 24, fuimos los dos, ahí a, a probarnos, a jugar profesionalmente, a Guamuchil, como bien lo dices, pero yo ya me pasaba, por un añito, nada más, por un añito, entonces no tuve, ese, esa fortuna, de debutar bien, oficialmente, como jugador profesional, por el añito, que me pasé, pero bueno, seis meses, vivir en un ambiente, de precisamente, de fútbol profesional, estar ahí con todos los jugadores, y vivir esa experiencia, también es una de las mejores, saludos a Guamuchil, ¿cómo fue tu experiencia, ahí en los murciélagos, o sea, yo creo que fue algo nuevo, para ti, llegar a entrenar, todos los días, concentrarse a veces, meterse al gimnasio, ser un atleta, de alto rendimiento, o tratar de ser, un futbolista profesional, en un equipo, como que ya no existe, pero, pero ¿cómo fue eso? o sea, porque yo me imagino, que no tenías esa preparación física, que tenían ya muchos chavos, o la preparación futbolística, o la educación futbolística, que tenían los entrenadores, o que les exigían, todos los días, ¿cómo fue esa experiencia para ti? ¿te cansabas en los entrenamientos, o cómo viviste, esa vida, con los super murciélagos? Los murciélagos, sí, los galácticos, no, sí, totalmente, aprendí de todo, teníamos, de repente, doble sesión, doble entrenamiento, como sabes, en Guamuchil, el calor está, pero, a morir, entonces, entrenábamos, a las 7 de la mañana, como para que no nos diera, tanto el sol, y a veces, entrenábamos, a las 7, y a las 4 de la tarde, a una temperatura, de más de 40 grados, entonces, eso, adaptarme a eso, estuvo, estuvo bastante pesado, obviamente, sí, había muchísimos jugadores, que, que ya estaban súper adaptados, y que, lo, lo tomaban como de cierta manera, normal, ¿no? Tanto a Gabo, como a mí, nos costó mucho adaptarnos, yo creo que mínimo un mesecito, la sufrimos bastante, pero, ya de ahí, agarramos el, el mismo nivel, el mismo toque de los jugadores, nos adaptamos chido, nos llevamos bastante bien, conocimos el ambiente, como tú dices, de repente había, habían unos jugadores, así que, pero así, este güey, ¿por qué no está jugando en el América? Y, y les gustaba el desmadre, y jugaban chido, y al día siguiente, no se presentaban, y, ya sabes, como, me, me tocó vivir esas, esas indisciplinas, en parte, en carne propia, pero también me tocó, ver el otro lado del, del chavito, que, que ya está, o sea, ya tiene hijos, tiene 18 años, y lo está haciendo, por, por sus hijos, y por la familia, y esforzándose al, cada día, y de repente, no lo, no lo dejaban jugar, entonces, sí, sí vi varias historias por ahí, jugadores que no tenían, ni para comer, que no les pagaban, y que esto, y que lo otro, cosas del fútbol, de nuestro bendito fútbol mexicano, entonces, este, pues sí conocí muchísimo, y eso que nada más tuvimos, seis meses, Gabo y yo. Te diste cuenta de lo que, del otro lado del fútbol, ¿no? O sea, te ha tocado estar con las, con las grandes celebridades, con los futbolistas ya consolidados, con las estrellas, y tú dices, wow, o sea, tienen una buena vida, ¿no? Nada les preocupa, pero realmente, hay muchos, muchísimos equipos, y muchísimos jugadores, que realmente se las ven, muy difíciles, y a veces, muchas veces, tienen talento, pero no tienen, a lo mejor los minutos, o el entrenador, que les da la oportunidad, para, para jugar, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees que, que te hubiera ido mejor, si hubieras tenido un año menos, crees que, eh, hubieras podido tener más éxito, o si el equipo hubiera subido de categoría, crees que hubieras tenido más oportunidad? Yo creo que sí, yo creo que sí hubiera tenido, digo, lo hubiera no existido, pero, un añito menos, si me hubiera dado, me hubiera abierto el panorama, pues, más, más chido, la verdad, porque, de repente, si le, si le brillaron los ojos, allá el profe, con, con Gabo y conmigo, no siempre, ¿no? Pero, de repente, sí, ya sabes, entonces, yo creo que sí hubiéramos tenido un buen chance, pero te voy a ser muy, muy sincero, Rodro, yo llevo una vida 100% digital, ¿no? Y de repente, pues, ya me meto al mundo profesional, y no sabes cómo extrañé este lado, o sea, de repente, estábamos en las concentraciones, ya vivía en otro lado, y así, no sabes cómo extrañaba regresar a una cancha a grabar, y hacer lo mío, y ya sabes, y me explicó, o sea, obviamente, estaba viviendo un sueño, que es jugar o estar en un ambiente profesional, pero sí estaba como a la mitad, o sea, no estaba ni al 100 acá, ni al 100 allá, entonces, no podía dejar de hacer lo mío, por estar acá, y no podía concentrarme bien acá, porque también tenía que hacerlo de este lado, entonces, sí, por ahí esos seis meses, yo aprendí bastante, pero sí extrañaba un chingo, mi vida, o sea, te hace más feliz el hacer tus videos, no estar en el mundo digital, que a lo mejor ser un futbolista profesional, o eso a lo mejor te hubiera cambiado la vida, si hubieras empezado más joven, ¿no? Exactamente, exactamente, Rodón. Y tú jugabas, obviamente soñabas con ser futbolista profesional, ¿no? ¿Y en qué equipo y en dónde te hubiera gustado? ¿Qué carrera te hubiera gustado hacer como futbolista? ¿Como quién? Pues mira, el tema aspiracional, yo creo que en mi caso, o sea, obviamente sí idolatro a muchos jugadores, y me encanta cómo juegan y así, pero por ejemplo en México, así como decir, ay, ¿me hubiera llegado a ser como este güey? No, no tanto, más bien yo soy de los de, ah, pues yo quiero hacer lo mío, hasta donde llegue, mucho o poco, pero en base a mí, ¿sabes? O sea, no soy como tan de, ay, como este güey de la América, o este güey de Cruz Azul, obviamente me hubiera encantado jugar en Cruz Azul, porque es el equipo de mis amores, al que le voy toda la vida, pero si jugaba o no jugaba en Cruz Azul, pues, creo que, que me hubiera dado igual, y sobre todo, por ejemplo, ya me acordaste un tema de, de, de Guamuchil, todos los jugadores que conocí, obviamente el equipo, más los que conocíamos rivales, ya sabes, de todas, de toda la liga de, de, de ese entonces, ninguno así, güey, ¿a qué equipo le vas? No, va a la América, así decían como, ¿y dónde te gustaría jugar? pues, ahí, pues, donde me den barro, o sea, ya sabes, la actitud de todos los futbolistas, es de, pues, es que yo quiero jugar, güey, donde sea, yo quiero jugar, y ese, o sea, eso es la actitud de, de, de todos los futbolistas que conocí en ese entonces, o no me dijeron nunca, o, o no le van a ningún equipo, y con que jueguen, ya le van a ese equipo. Es que muchas veces, ajá, muchas veces ya cuando tienes muchos años en el medio, eh, digo, a lo mejor le tienes cariño a algún equipo, pero cuando te ha tocado sufrir, y te ha tocado ver, que no te tratan bien en algún equipo, o que no, no te va bien como tú esperabas en algún otro equipo, pues, como que le pierdes cariño, entonces, lo único que quieres es jugar, lo único que quieres es, pierdes, pierdes amor, amor por, o la pasión por un equipo de fútbol, lo único que quieres es jugar, entonces, eh, y por qué te, por qué eres aficionado al Cruz Azul, por eso tienes el pelo así, por eso, exactamente, pues mira, yo le fui al Azul, porque, digo, como sabes, es, es de la cooperativa de Hidalgo, yo visitaba, tengo familia en Pachuca, yo visitaba mucho Pachuca, mi segundo equipo, de hecho, es, son los Tuzos, eh, entonces, de ahí le empecé a agarrar amor al, al, al Cruz Azul, vi los colores, los veía jugar, soy de la generación de Camoranesi, que el Matute Morales, Cadomaitis, Palencia, Galindo, de, de, de esa, de esa generación, el Conejo Pérez, y me gustó un chingo, el, el estilo de juego, cómo, cómo jugaban, vi la final, imagínate, todavía vi la final del 97, si la vi ahí, en, en mi casa de, de niño, pero me gustó mucho, me gustó mucho el equipo, y sobre todo, porque también asistía mucho al Estadio Azul, iba como mínimo una vez al mes, a ver al, a la, a la máquina, y yo creo que de ahí nació el amor, no, no nació como ya, como muchos de, de herencia, ¿no? De que mi papá le iba, y ahora yo le voy, es, ¿no? Me gustó, y de ahí fue al real. Exactamente, pues mi querido Isra, ya se nos está acabando aquí el tiempo, en, en el Club de Triunfadores, me gustaría que nos mandaras un mensaje, para toda la gente que, que, que te sigue, y que va a estar viendo este video podcast, eh, que luchen por sus sueños, que quieran llegar a ser futbolistas profesionales, o que tengan una carrera digital exitosa, como la que tú has tenido, eh, ¿cuáles son los secretos de tu éxito, en las redes sociales, si nos, nos pudieras compartir mi querido Isra? Yo creo que el secreto, o uno de los principales secretos de, 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 de cierto éxito, en lo que te gusta, en lo que te dedicas, en lo que haces, es la constancia, o sea, te digo, yo llevo más de una década haciendo esto, me vaya bien o me vaya mal, a mí me gusta lo que hago, por eso lo sigo haciendo, y por eso soy tan constante, en el contenido que siempre subo, a YouTube, a Twitter, a Insta, Face, a, actualmente a TikTok, que es la red que ahorita todo el mundo está usando, es buena, es mala, hay puntos de vista, pero, hay, hay que encaminarse, a donde la gente está actualmente, hay que adaptarse, ese es otro punto muy importante, adaptarse, a la actualidad, en el tema digital, en mi caso, me trato de adaptar a TikTok, ser constante, adaptarse, amor, a lo que te gusta, y, y ser perseverante, yo creo que eso es lo, cuatro, cuatro, cuatro claves, que me han funcionado a mí, actualmente, y que nos ha funcionado, no solamente a mí, sino a todo el crew, porque hablo con ellos constantemente, y, y eso, mi rodró, yo creo que esas son cuatro claves, muy, muy, muy importantes, y digo, tú las has aplicado también, no vas a dejar mentir, y, y si haces lo que te gusta, yo creo que, ya llevas las de ganar, ¿no? Exactamente, muchas gracias, mi querido Irra, pues a ver cuando vuelves a venir aquí a Londres, te esperamos pronto, por favor, ven, me gustaría verte, a ver si nos echamos otro reto por acá, y, sabes que aquí tienes las casas, las puertas de mi casa abiertas, cuando, cuando gustes, mi querido Irragol. Igualmente, Rodró, si no te he visto allá, pues tú me visitas acá, ¿no? Sí, ahora te vas a echar los retos con el buen Romingol, ¿eh? Exactamente, a ver qué tal, el Romingol. Ok, ahí le mandas un saludote. Claro que sí, pues te mando un fuerte abrazo, mi querido Irra, y, y nos vemos pronto, se te quiere mucho, se te aprecia, y se te valora muchísimo, y tu amistad, y muchas gracias por tu tiempo el día de hoy. Gracias a ti, carnal, y neta, espero verte pronto, y saludos a toda tu audiencia, son unos cracks. Perfecto. Pues muy bien, amigos, hasta aquí este video podcast, con Irragol, de Clínica de Fútbol, mucha gente lo conoce, es un crack, nos vemos la próxima, porque el próximo lunes, tenemos un invitado muy especial, estén muy al pendientes, yo soy Rodrigo Lara, suscríbanse al canal, y dejen todos sus comentarios, nos vemos la próxima, bye bye. y y y y y y y